Y en hondo le vas hoy pedido estoy Dentro de mi corazón frío quedó La neta tú sabes que a mí me gustas Y tú y ella sabes que quieres igual Dices que mis palabras se enamoran Que te gusta como lo hago igual En la cama tú eres una diabla Me gusta como lo mueves pides más Yo sé muy bien Que hay muchos que te quisieran tener Solo tú mi amor sabes lo que quieres Dices que el secreto no quieres hacer That's right Put a stream up My boy J Massey Oh yeah Me rolo yo un blonte y al espacio voy Ahí es donde me siento yo más mejor Le calo al blonte y yo veo tu cara Todos tus detalles bien angelical De mi mente no te puedo yo sacar Cuando yo te veo te quiero más y más La neta tú sabes que a mí me gustas Y tú y ella sabes que quieres igual Música 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 Música